La Central Obrera Boliviana rechaza un pago fraccionado del aguinaldo, piden que se cumpla con este beneficio de los trabajadores. Ante la propuesta de un pago fraccionado del aguinaldo y en cuotas, la Central Obrera Boliviana rechaza este ya que aseguran que es un beneficio de los trabajadores y que se debe cancelar como establecen las leyes. Lo que vamos a hacer es que evidentemente se tengan que cumplir las normas, no vamos a aceptar ningún fraccionamiento del pago de aguinaldos, porque si tienen problemas económicos tendrían que discutir con el Estado en qué forma pueden alivinar, pero sin embargo los trabajadores no superarían. Yo creo que ese es un beneficio que les corresponde a ellos, un beneficio que evidentemente ya está en presupuesto para su fin de año, entonces el salario y como es el aguinaldo se respeta y se tiene que respetar. La dirigencia del ente matriz de los trabajadores asegura que la pandemia afectó de gran manera a los trabajadores, por lo que no negociarán la cancelación de este beneficio. Pero el trabajador no puede ser afectado, el trabajador tiene que recibir como corresponde y nosotros, como la privada, como la pública, se tiene que cumplir el tema de ese beneficio que es el aguinaldo. Recordemos que la Cámara Nacional de Comercio propuso en anteriores días pagar los aguinaldos en cuotas y flexibilización en los sueldos de diciembre, mismo que rechazado por la COP.